¡Papá! ¿Cómo andan la banda más picante y los más musculosos? ¿Cómo andan, Reyes? Espero que estén muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Gracias por la suscripción, se han visto aquí. Te amo, Rey. Gracias por eso subo, Rey. Te amo, te amo, te amo, te amo. Muchas gracias. Me voy a bajar un poquito el video y pues eso me cae. Muchas gracias por esa suscripción. ¿Cómo andan los más picantes? ¿Qué es? De acá es lo más musculosos. ¿Por qué se me está cayendo la stream? A ver, vamos a caer. Tengo unos regazos. ¿Por qué están todos lados? Si no, estoy haciendo nada. Tengo muchos lados a su lado. Estoy en 3500 de vista. No se debería caer. A ver. Yo creo que ahí no se debería caer más. Se debería, ¿no? Se ve perfecto. 936 por 50 FPS. ¿Cómo andan los pibes? ¿Cómo andan los pibes? Che, se me cae mucho la stream. Me está dando bronca. Me está dando mucha bronca que se me está cayendo el stream. Me está dando bronca. A ver. Hola, Trenfogio. ¿Cómo andan los pibes? No sé por qué se me trae el stream, boludo. Son días, boludo. Y todavía estoy en 3000 de bitrate. 3000, 3000. Gracias, chico de Viken, amigo. Por esos 10 bits, amigo. Te dije que me deje de dar bits. Dame plata en efectivo, amigo. Dejame de darme bits. Si nos conocemos en persona. Dame efectivo. ¿Qué? Te tengo que dar la remera. Mirá, chico de Viken. Tengo tu remera acá, mirá. Mirá. Felipe, chico de Viken, tu remera. Esta es la remera del chico de Viken, el hacker. Esta es la tuya, talle L, mirá. Te doy un talle grande para que la llene con masa muscular. Esta es la tuya. Cuando vaya al gimnasio te la llevo, amigo. Cuando vaya al gimnasio te la regalo. Bancame que te voy a dar Bip, así te puedo oler un poco más rápido. No, 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 no. Se llama Felipe, pero yo le digo al chico de Viken. Olvídate, le quedó al chico de Viken. Es chico de Viken. Bueno, gente, ¿cómo andan? Gracias. Nico K por la suscripción, amigo. Muchas gracias. Te amo, Rey. No sea falta, amigo. Hola, Florgoon. ¿Cómo andan? Hoy, la verdad que fue un día, como vieron, no sé si estuvieron enterados, si estuvieron ahí viendo el stream. Hoy entrenamos con Coscu. Coscu me invitó a entrenar y fuimos a entrenar con Bruno. Y bueno, entrenamos con Yelao y con Coscu. La verdad que fue algo totalmente increíble porque, nada, ustedes saben que yo miro y sigo Coscu en 2016. Además, yo me compré la computadora por él para jugar al League of Legends, para ser como él. Tipo, literalmente, yo me compré. Yo trabajaba desde el Ibring, una roticería, y todo lo que ganaba yo lo invertí en una computadora para jugar al League of Legends. Mayneaba Jungla. No, Jaco sí lo jugaba, pero me iba como Lorto. Pero yo, amigo, yo quería ser como él. Me compré la compu, jugaba al League of Legends, y todo como él. Y si me hubiesen contado el Tommy 2016, que entrenaría con Coscu, con su ídolo, en 2023, no lo hubiese creído nunca. No lo hubiese creído nunca. Así que, la verdad que estoy súper contento, súper agradecido, literalmente, de todo, de la vida, por ustedes. Con todo, con todo estoy agradecido. Así que, nada. La verdad que fue algo increíble. Entrenamos. ¿Qué no entrenamos? Esa es la pregunta. Entramos espalda, entramos pecho, entramos bice, entramos hombro. Yo, encima, literalmente, ayer hice pecho con el patovica, pero, nada. Estaba con Coscu, mío, necesitaba hacer pecho. Si Coscu me hizo hacer pecho, hago pecho, ¿entendés? Olvidaste. Así que, nada. La verdad que estoy muy contento, amigo. Muy contento de las oportunidades que se dan en la vida, de cómo se cumplen las cosas. Así que, nada. O sea, no sé si vieron el stream o no lo vieron. Yo creo que lo habrán visto todos. Por eso prendí tarde. O sea, hoy prendí tarde por eso mismo. Terminamos, yo llegué a casa más o menos a las 11, entre que banqueé a Bruno, que se bañaba y todo, se hicieron a las 11 y 20, me bañé yo. Entre que comí se hicieron a las 12 y prendí stream. Por eso prendí un poquito más tarde. Es más, hoy iba a salir, hoy iba a salir a la Breche, porque hoy se cumple años de Luli González, de Lerde, y ella me invitó a su cumpleaños, a la previa, y a su cumpleaños en la Breche, pero le dije, no, amigo, hay que streamar. Tengo un pacto con ustedes. Si yo hubiese streamado antes, puede ser que iba, pero no. Como no prendí, estamos acá. Estamos acá. Hablando con ustedes, charlando un poquito sobre la vida, porque, nada, amigo, yo entrené con Koku hoy por ustedes, así que no les iba a fallar. Vamos a hacer un IRL, vamos a hablar, así que, nada, cuéntenme un poquito. Vi que vieron el stream. Vi que vieron el stream. Vieron el stream. Más a mirar mi departamento que publiqué. A ver. A ver, departamento que publiqué. Pues yo estoy buscando departamentos. Este chaval, capaz que la tiene clara. Llego el potranca peruana de paso. ¿Qué? ¿250 pesos un caballo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Parece que olvidate de lo río. ¿Vos se puede ser? Hoy, gente, no sé por qué se me está cayendo el stream. Les pido mil disculpas. No es porque Bruno está prendiendo, porque literalmente hemos prendido a la vez y no se ha caído. No sé por qué se cae el stream. No hay nada descargando nada. No sé por qué hay y hay algunos lagazos. Eso me da mucha bronca. Frankie Massa, Cocu también se le cayó el normal. Es parte del ser humano. Bueno, se cortó la luz en el entrenamiento. Gracias. Frankie No, amigo, muchas gracias por esa submisión, amigo. No, no sé por qué se cortó, la verdad. Me da un poquito de bronco que se cortó el stream. Bueno, ya fue, amigo. Mirá este clip, a ver. Mirá este clip. ¡Oh, qué bien despedir Mendoza! ¡Sí! Entrenamos. Vivos menores y ahora disponibles. ¡Eh! Gracias por la submisión, amigo. ¿Quién fue? Gracias, Pablo Polo. Muchas gracias por suscribirte. ¡Qué rico! No era así, ¿no? Eh, creo que no. ¡Qué rico! Gracias por las submisiones, amigo. Ustedes saben que las submisiones me dan de comer, así que... Muchas gracias, Agurramil, por la submisión, amigo. Te amo, te amo, te amo. Te amo mucho por lo que estás consiguiendo. Te quiero un montón. A por más, me alegro un montón que hayas entregado con uno de tus líderes, lo que es Coscu, sos el que va a traer el Fides Argentina. Y bueno, hay que ponerlo en el lugar más alto del Fides Argentina, ¿no? Tipo de a poquito, ahí, pumba, pumba, pumba. Tomi, voy a advertir y mi banco está escrito por vos. Seguramente, yo escribí todos los bancos de mi colegio para que en un futuro la gente diga, acá estuvo Tomás Massa. Literalmente, escribí un montón de bancos, armarios, escribí en el baño con Indeleble, la puerta del baño, Tomás Massa, está escrito en todo el colegio. En todo el colegio, si vos vas buscando, dice Tomás Massa por todos lados. Subí a mi historia, foto como, en tus submisiones. Gracias, Felipe. Y gracias por la submisión, B, W, C, S, 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 te amo, rey. ¿Por qué lo hiciste alto villero? No lo hice porque soy un villero, lo hice alto vandalismo. ¿Qué va a ser vandalismo? Literalmente, escribir Tomás Massa en el banco de tu colegio. Sos un virgen, amigo. Si pensás que es vandalismo. Vandalismo es literalmente robarle a una vieja en la calle la jubilación, que también lo hice. Pero escribir tu nombre en el banco lo hizo cualquier chico que está en el secundario y primario y hasta la facultad. Y hasta la facultad. O sea, ¿Qué le pasaba? ¿Por qué me levanté siendo yo? ¿Qué? Massa del vandalismo. Yo no lo hice nunca. Massa es muy facero. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Hacemos lo que podemos. Más, ¿Qué onda? ¿Qué te hace corto el suki? Hoy la verdad que me tuve que haber cortado el pelo, pero no me lo corté. Pero me lo tengo que cortado. Tengo re largo. Gente, estoy en mi peor etapa física. Estoy gordo, no me considero facero, tengo el pelo muy desprolijo, no, estoy en mi peor etapa física, pero tranquilos, porque pronto voy a ir a mi mejor etapa física. A mi mejor etapa física. Tranquilos. Massa, te vi en Mendoza y no puedes ser tan facero. Sí, sí, no te creo para nada. ¿Tenés el pelo cogido? Tengo el pelo para atrás, amigo. Te guardate ese día, literal, me corté hace una semanita más hasta de 10. No me mientan porque yo sé que no estoy bien. Yo lo sé. Yo soy la primera persona que se levanta, se mira al espejo y digo, estoy pateado. Hoy estoy pateado. No sé, tengo la cara como cansada, tipo, tengo los ojos cansados, porque literalmente estoy, o sea, estos últimos días que estuve buscando departamento, o sea, ustedes piensen esto. Tuve más mar del plata un mes entero donde literalmente no descansamos, estuvimos trabajando todo el día. Volvimos, me fui a Rosario, después me fui a Mendoza, manejé 10 horas y da vuelta, me pongo y pam, volví de Mendoza, estuve todo el día buscando departamentos. Si ustedes piensan que buscar departamentos es fácil, no, te da una ansiedad tremenda buscar departamentos es muy complicado. Estuve directamente durante 5 o 6 días mirando 4 o 5 departamentos por día, tipo, ir a ver un departamento, apurarme, ir a ver otro, apurarme, ir a ver otro, apurarme, ir a ver otro. ¡Creatina! Creatina, rey. ¡Gracias, la subvención, Mati! Gracias. Entrenaste, ¿va bien? Entrenaste, ¿va bien? Hay que bajar esto, hay que bajar esto. Hay que ganar masa muscular, hay que ganar masa muscular. También me siento muy bombeado después de entrenar. Y hoy tengo forma. Me quedo sordo, digamos, porque Bruno tiene el plástico ahí adentro y lo tienen que largar cada tanto. Lo que les iba a decir es que, nada, tipo, fueron todas esas cosas que la verdad es que no me estaba dejando descansar bien, o sea, hace dos meses que no estoy descansando, o sea, puedo dormir ocho, nueve, diez horas, pero no descanso, amigo, tipo, me levanto y estoy cansadísimo, ¿entendés? Entonces, como que, ahora estos últimos días estoy descansando, porque ya encontré departamento y ahora sí estoy descansando. Por eso tampoco estoy streameando tanto, o sea, o sea, el otro día estremeé cuatro horas y media, el otro día estremeé cinco, pero yo sé que streameaba antes más, pero bueno, estoy streameando menos para poder descansar más y poder darles mejor contenido. Tipo, ahora cuando me mude voy a estar cerca de Pato y nos vamos a meter en una facultad, en la matanza, en la matanza nos vamos a meter, a la mierda, nos vamos a meter en la matanza, y vamos a meter en la facultad, pero va a ser tempranito, porque a la facultad se va a la mañana. Entonces vamos a ir ahí a la matanza, vamos a... Puedes venir, si querés. Amigo, vamos con mochillitas, mantienjos y camisa. Si querés podés venir. Estás totalmente invitado. Amigo, ¿sabés cómo tendríamos que ir para ustedes que están musculosos? Vení, acercate. A ver, tenés que comprarte una camisa que te quede todo apretada, un nerd musculoso y unos lentes así de nerd, tipo nerd musculoso. ¿Qué sería lo gracioso? ¿Querés venir? Sí. Igual hay que ir temprano, eh. ¿Pensas el mes que viene, no? ¿Cuándo es? Este mes. Muy bien. Acá estamos. Aparte es marzo. Bueno, ¿qué te va? Sí, yo estoy acá. ¿Qué vas a estudiar? No hay que, no hay que, no hay que anotarse porque literalmente las facultades públicas te podés meter. O sea, eso es lo que tiene las facultades públicas. O sea, a la UBA no fui, yo fui a la matanza. Gracias a todos, gracias a todos los que se suscribieron tuvimos en el tren del hype. Muchas gracias a toda la gente. Muestra el baño que profanaste, lo voy a mostrar, amigos, lo voy a mostrar. Porque se hierna el nocturno en el título de hipo, que literalmente es de noche. Por eso se hierna el nocturno. A la noche está muy piola. Es que a la noche no se va a ver a mí en la UBA economía. No, me muevo solo, tipo, Bruno y yo nos vamos a mudar por nuestra cuenta. Bruno está buscando departamentos y casas. Bueno, está buscando todavía, encontró un departamento que le gusta mucho en Belgrano. Ojalá que se muda a Belgrano porque va a estar muy cerca mío y estaría muy bueno, la verdad. Pero, pero bueno, sea donde se mude nos vamos a ir juntando, claramente. Pero, vean nada, nos mudamos los dos. Yo me mudo, yo ya lo tengo todo arreglado, me mudo a Devoto, que es mi sueño de muy chico mudarme a Devoto y bueno. Bueno, pero además, si no pude ir al gimnasio, bueno, tranquilo, ya va a ser más fuerte que nunca. ¿Tengo más con Faco y Pato? No, me mudo solo. Yo no me gusta vivir con nadie, menos con Pato, me va a destruirla así, que ya conviví con él en Mar del Plata y yo creo que me podría llegar a alterar a Sikis. Yo creo que podría llegar a matar a alguien con Pato, me levanto y veo que está limpiando la mesa con el trapo de piso, te juro que lo puedo llevar a matar. Yo soy la persona que hizo tranquilidad y orden en mi casa, ¿no? Tipo, tranquilo todo, pum, 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 de voto es voto, de voto a mí me encanta, amigo. De voto a mí me encanta. Pensá que yo cuando era chico me gustaba y era de voto. ¿La querida me ayudara a mejorar el fútbol? Puede ser. Se ríe, Pato, no te rías, porque es una realidad, hijo de puta, la concha de tu madre. ¿Por qué te separa Bruno? No, no, no me separo, pero vamos a abrir cada uno por nuestra cuenta, amigo. O sea, ya ha llegado un momento que necesitamos nuestra privacidad, amigo. O sea, está bien, vivimos acá, nos convivimos, tenemos, o sea, literalmente nunca hubo un programa de convivencia, pero hay una realidad es que no hay privacidad, ¿no ves? O sea, es como que, nada, es como que no hay privacidad cuando vivimos juntos, ¿no? Y yo a veces necesito estar solo o quizás imitar una guacha y, no sé, estar en el libro y mirando una película y acá no se puede y él también lo quiere hacer. Tipo, yo ya lo hablé con él, esa es la mala palabra. Entonces, como que, nada, como que los dos necesitamos estar solos, pero solamente por eso, tipo, la verdad que la convivencia fue increíble, o sea, yo pensé que iba a ser complicada, pero literalmente nunca tuvimos un problema de convivencia con Bruno, o sea, eso fue totalmente increíble, muy bueno. ¿Cuándo estás pensando más aquí pesando los son los 81 o 82 kilos? Claro, a veces querés ver una peli porno con los parantes a full. Olvidate. ¡Eh, grande Florencia! Gracias por hacer el Twitch. O sea, a veces te den ganas de ver una peli porno y la privacidad es muy importante, o sea, ustedes piensen que yo soy una persona que, o sea, ustedes me ven acá hablando con ustedes súper abierto, pero en realidad yo soy una persona callada, o sea, a mí me gusta estar en mi casa cuando no streameo solo, callado. Callado, mirando el video, escuchando música dentro del otro y para recuperar energías para después cuando esté el stream o cuando me junte con amigos, estar bien, ¿verdad? Pero a veces me voy a estar callado, amigo, un silencio total. Y en stream quedando con todo. Te quedé en una casa y un estudio para activar nada, me voy a ir en un departamento, amigo. Aparte voy a estar no fui tras cumple luli, ya lo sé que no fui, ya lo sé. Pero bueno, tenía un pacto con ustedes para streamar con ustedes, amigos, perdonen, no me puteen. Necesito su momento de privacidad y viviendo junto a la palabra privacidad celular. Y sí, eso sí. Tomi, podemos hablar, ¿qué querés hablar conmigo? A ver, hacerte una pajita, claro, a mí me gusta cagar con la puerta abierta, ¿entendés? A mí me gusta cagar con la puerta abierta y no lo puedo hacer. Y me acuerdo cuando me bube solo a los 19 años que estaba en Flores, no hay nada más lindo que cagar con la puerta abierta, tipo, yo creo que las mejores sensaciones cuando te mudas solo por primera vez es cagar con la puerta abierta. No hay mejor sensación hermosa que cagar con la puerta abierta. La segunda sensación más hermosa es andar en calzoncillo por tu casa. Andar en calzoncillo por tu casa y que todo te chupe un huevo es hermoso. O, por ejemplo, dejar algo acá y que en 10 días esté igual. esté igual porque vivís vos solo. Vivís vos solo. En cambio, viviendo con alguien no podés pasearte en calzoncillo, no podés cagar con la puerta abierta. Si dejas algo acá seguramente se mueva del lugar. Entonces, como por eso, tipo, me quiero un buen. ¿Vas con cagar con la puerta abierta? No hay mejor sensación que cagar con la puerta abierta. Ah, se me acabaron a Luisel. No hay mejor sensación. O sea, es lo mejor. ¿Tendrías una mascota viviendo solo? La realidad es que me gustaría tener un gato. No te voy a mentir. Me gustaría tener un gato, pero soy una persona que este año quiere viajar. Tipo, en julio seguramente vayamos comprando a España a ver la velada y quedarnos ahí. Toda la boludez tipo ahí como al Mar de Plata pero a España y si tenés un animal, ya sea perro, gato, tenés que tener una responsabilidad porque un animal es un... tiene que tener responsabilidad. Entonces, si voy a viajar no puedo cuidar del animal. Entonces, no lo voy a tener. Yo sé que en un futuro cuando viva solo y esté re tranqui que punk y pan voy a tener un gato y voy a tener un perro que se llama Hercules. ¿Cómo se me traba el bíceps? La concha de ahora. Mi novio me quiere dejar porque te digo mucho. Es una crela de mierda, amigo. Mirá si te va a dejar porque me ves. O sea, soy la mejor influencia para vos. O sea, te digo que te tenía que chupar el culo que punk y pan, amigo. Se me traba el bíceps. Se me traba el bíceps. Ah, ah, ah. Más entrego de acá se puede comprar el plan si soy de otro país. Si querés comprar el plan siendo de otro país tenés que comunicarte por mail y ahí hablamos por lo de Paypal. Al menos se me traba el bíceps. Algo así se me traba, amigo. La concha de ahora. Odio entrenar el bíceps por eso, amigo. Yo no vivo de las redes sociales. O sea, obviamente las redes sociales me dan plata y si quiero puedo vivir de eso. Puedo vivir de eso. Pero a mí, yo vivo de mi marca de ropa y de mi empresa de entrenamiento. Yo puedo vivir solamente con esas dos cosas. yo si quiero, gente, puedo dejar de streamear y puedo dejar de hacer videos y literalmente ser un rey. Literalmente puedo ser un rey. Pero no lo hago porque me gusta brindar descontenido. O sea, es parte de mí brindar contenido. Hacer videos de entrenamiento, hacer stream, me encanta. Por eso lo hago. Es un hobby. Yo lo hago por hobby. Acá nadie me obliga a streamear. Digo, no, tengo que streamear y tener mil subs diarias porque si no, no puedo pagar el alquiler. No, me chupan huevos. Si tengo mil, yo todavía tengo cero. Porque literalmente, gracias a Dios, le da bien a mi marca de ropa y me va bien a mi empresa de entrenamiento. Y eso es lo bueno de tener ingresos fuera de Twitch. Que puedo hacer lo que se me encante la chota, ¿entendés? Puedo hacer lo que se me encante la chota. Pero también podría vivir solamente de YouTube y Twitch porque, por suerte, me va bien en esas dos cosas y me entra plata como para vivir solamente de las redes sociales. También Instagram todo. me entra plata. Pero, me gusta también hacer lo mío. Entonces, como que la dos se complementan y tengo ingresos extra que busque pan. Así que, nada, estoy tranquilo, estoy bien ahorrando plata para en un futuro comprarme un terreno, empezar a construir departamentos, alquilarlos, ahí viene, tipo, piola, piola. Hay que siempre ir a más. O sea, está bien, tenés más plata, no tenés que tener más gastos. O sea, no tenés que comprarte un auto, ropa, o sea, ropa obviamente, sí, porque vivo eso, pero yo con el Clio estoy bárbaro. Hay mucha gente que me dice, cambia el auto, cambia el auto, cambia el auto, porque tenés guita, cambia el auto, que yo no lo voy a cambiar el auto. Primero, porque el Clio me encanta y me acompaña en todos lados. Y segundo, porque quiero toda la plata que estoy ganando ahorrarla e invertirla en otra cosa, amigo. O sea, quiero tener plata para tener más plata, no para gastar más. O sea, tener más plata no es sinónimo de gastar más. O sea, hay gente que sí lo hace. Yo quiero tener más plata para poder hacer más plata. Es decir, toda la plata que tengo, ahorrarla, invertirla obviamente en ropa, que puckepá, ahorrarla, y después comprarte un terreno y construir. Y esa construcción, alquilarlo. Ahí viene, departamento, que puckepá. Tenés un terreno, después te compras dos más, tenés tres terrenos, después te compras seis, después te compras doce. Y después estás libre, amigo, tenés una libertad financiera totalmente nazi. Y cuando tengas literalmente doce, quince terrenos, ahí te compras literalmente tres BMW, un Rorroy, porque literalmente la plata que generás teniendo terrenos y rascándote la chota es totalmente nazi, amigo. Así que mi consejo es que si van a tener plata, hoy tenés plata, quizás mañana no. Ahorrar la plata, invertila, cuidala la plata, cuidala. Literalmente, cuidala. Pero te gastaste 400k na día, amigo, si me gasté 400k na día, es porque eso no me genera un gasto. O sea, yo te voy a decir así. Ustedes cuando se compran algo, antes de comprarlo y pagarlo, tienen que ver a futuro si eso le va a doler. O sea, si eso no le va a afectar tanto. O sea, yo si pagué eso, es porque podía pagarlo, ¿entendés? Podía pagarlo y no me iba a afectar en nada. Por eso lo pagué. ¿Entendés? No es que literalmente gasté 400k na día, y hoy estoy en ruinas. No, amigo. No. Pero pagaste al pedo. Ustedes dicen que pagué el pedo, pero a mí la ropa me gusta. ¿Entendés? A mí la ropa me gusta. O sea, eso es lo que no entienden. A mí la ropa me gusta. O sea, quizás a vos no te guste la ropa, pero a mí sí me gusta, ¿entendés? No tenemos un solo ropa. Lo sé. Ayer, ayer cuando fui al cine con una guacha, la mina me dijo, ¿te pusiste algo de la ropa nueva que te compraste? Y le dije que no. Estaba usando la misma ropa. Pero, pero no es que no me la pongo porque es fea, estoy esperando la ocasión especial. Un melorio, un geriátrico. ¿Cuánto generas por mes? ¡Torres! Gracias por la suscripción. ¿Qué marca anda en el Wi-Fi? No sé por qué han detallado, perdonen. ¿Cuánto generas por mes? Claramente nadie te va a decir cuánta plata gana, amigo. Pero, bueno, ayer fui al cine. Ayer fui al cine con una chica, me fui a ver Apolo, no, ¿cómo ya? Creed 3, me fui a ver Creed 3. Para mí Creed 3 es una película buena, pero lamentablemente es la peor de las 3. Para mí es un 7, 7 y medio. Como que no se esforzaron, no le dieron tanto énfasis a los personajes. Es como que fue cortísimo, dos horas duró, dos horas cortísimas, amigo. Una película de Rocky dura tres horas y media, amigo. Aparte no estaba Rocky, no estaba Rocky. Entonces, para mí la 3 es un 7 y medio. Me gustó, o es una película que vería, claramente, en el cine o en la tele, pero no es la mejor. Te tiraron la goma. No todo es tirar la goma, ojalá que... Aparte el cine estaba lleno porque fuimos al cine premio. Pero no, o sea, lo que... La moraleja de la historia es que ayer estaba viendo Creed 3, estaba el chabón, Michael B. Jordan, totalmente trabado, peleando así, como todo hombre segregando sus tironas, y la guacha con la que estaba al lado dice, me encanta Michael B. Jordan, es el hombre perfecto y el chabón, claro, todo transpirado, entrenando, todo trabado, y claro, después yo me miro a mí, gordo, porque ahora estoy gordo, ahora estoy gordo, pum, estoy gordo, un pelotudo bárbaro, me miro al espejo y digo, no, la concha de tu madre, amigo, la concha de tu madre, quiero ser Michael B. Jordan, quiero ser Michael B. Jordan, mañana empiezo con el boxeo, mañana arranco con la testosterona, con el estano y con la tremolona, se acabó la joda, loco, se acabó la joda, hoy arranca Tomás B. Jordan, loco, hoy arranca Tomás B. Jordan, olvidate, vos no sabés la, la sonrisa y la mirada que tenía la guacha mirando a, a ese grone, todo trabado, yo le tengo una pija larguísima, hijo de puto, una sonrisa divina, dientes impecables, a mí se me rompió el diente, gracias, Leandro, la calentó por vos, no, no, yo no puedo, yo soy un virgen, decían, tengo el pito corto, soy precoz y no se me para, amigo, y ahora estoy gordo, o sea, todo mal, amigos, pero tranquilos, ustedes me ven así, ustedes me ven así, es una mala luz igual, es una muy mala luz, es una muy mala luz, ustedes me ven así, pero pronto voy a alcanzar mi mejor versión física, pronto, 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 este año, quizás, arrancamos con los esteroides, por primera vez, primera vez arrancamos los esteroides, ¿ustedes van a necesitarse a poner más grande? No, para nada, no quiero ser más grande, quiero ser más estético, quiero ser más estético, es decir, bajar el porcentaje de graso, y aumentar la masa muscular, y ser Michael Jordan, quiero ser Michael Jordan, amigo, quiero ser negro, quiero ser él, ¿por qué no soy él? Quiero ser él, quiero tener la guita de él, quiero tener la facha de él, quiero tener su color de pie, sus músculos y su pija, todo lo quiero tener, gracias, Nancito, ¿por qué vi esa película de mierda de Chris 3? Amigo, ahora me siento un perdedor, ahora me siento un perdedor, amigo, bueno, estuve hablando con el patrocinio de la selección, y me dijo, vos con 300 miligramos de testo, estás bárbaro, con 300 miligramos de testo, estás bárbaro, me dijo, una vez por semana, estás bárbaro, así que todavía, no tomé, cuando tomé esteroides, si es que tomé algún futuro, claramente lo voy a contar, claramente lo voy a contar, yo no soy el típico influencer de mierda, que te dice, vos querés estar así de groso, 3 de 10 en pecho, claro, contá también, todo lo que tomás, hijo de puta, porque cuando tienes 16 años, me la creí todas, a todos los falsos, naturales de mierda, y yo decía, ¿por qué no soy como ellos? Claro, se pincha la cola, como si fuera un pene de carne, amigo, yo si tomo esteroides, lo voy a contar, y voy a decir lo que tomo, boludo, lo que tomo, es más capaz, tipo estoy acá streameando, me voy a pinchar la cola, y digo lo que tomé, amigo, hay que ser transparentes acá, yo, todo lo que logré hasta ahora, es natural, todo, todo, solamente creatina, ni siquiera proteína, todo lo que logré es natural, todo, absolutamente todo, todo, obviamente sigo siendo natural, mañana voy a ser natural, cuando mete el arponazo, el pene de carne, en el ojete, lo voy a decir, lo voy a decir, ¿y por qué cambiar? ¿sabes por qué quiero cambiar, amigo? O sea, ¿sabes por qué quiero tomar esteroides? Porque cada vez lo pienso más, o sea, porque voy a entrenar, levanto el mismo peso que antes, 120 por 6, 110 por 10 en banca, y es como que, es todo el tiempo lo mismo, es todo el tiempo lo mismo, ¿no ves? Es como que, llegas a un punto natural, llegas a un punto natural, que si querés seguir progresando, te tenés que romper el culo, y ser muy tryhard, tryhard con la dieta, y con el entrenamiento, muy tryhard, y si fallás en algo, para eso un montón de rendimiento, en cambio, si vos tomás esteroides, progresás más rápido, y podés tirar más peso, mejorar en todos los sentidos, en todos los sentidos, de una manera, a ver, no es más fácil, porque vas a comer bien, entrenar bien, pero es como más rápido, no te tenés que romper tanto el objeto, como de manera natural, ¿entendés? Y además porque estoy aburrido, quiero hacer algo más, o sea, ustedes piensen que yo entreno, desde 2016, desde 2016, entreno, es todo el día lo mismo, ¿entendés? y todo el día me veo igual, es más, ahora estoy más gordo, porque estoy comiendo un buen horto, entonces, quizás, me meta algo, testosterona seguramente me meta, no me meta nada más, solamente te esto, pero todavía, no hay nada claro, y la salud, eso es algo, eso es algo que siempre preguntan, che, todo mi, ya lo tomé este no, es sacrificar la salud, sí, pero también, la salud es, depende de cada uno, tipo yo quiero sacrificar salud, para verme un poquito más estético, y lo sé, y lo sé, y lo sé, estás enfermo, todavía no tomé nada, gracias, booby mata, gracias, mate vacío, por la sumisión, amigos, los amo a los dos, baby, baby, gracias a los dos, gracias, mate, te amo, rey, te amo, te amo, te amo, pero lo que voy, es que, todavía no estoy tomando esteroides, y no voy a tomar, en los futuros puede ser que sí, y lo voy a decir, no voy a competir, no me gusta el culturismo, ni el pudorismo, yo si compito en algo, me gustaría competir en otro deporte, como por ejemplo, pum, pum, boxeo me gustaría competir, o sea, boxeo me gusta, o sea, este año me gustaría arrancar boxeo, testo, y bajar de peso, y estar todo marcado, ser Michael B. Jordan, amigo, o sea, posta que lo vea Michael B. Jordan, o sea, mira, vamos a ver a este chabón, porque quizás no saben quién es, quizás no saben quién es, y, claro, capaz están pensando que es un PT, claramente no lo es, maldugada, mira, yo les voy a mostrar quién es, y ustedes se van a hacer agua a la boca, de este grone, amigo, mira lo que es, o sea, es un nazi, o sea, para mí, es el físico perfecto, tiene una masa muscular, que no es natural, claramente no es natural, es un poquito más de natural, es un poquito más, o sea, es un poquito más de natural, o sea, este físico no es natural, y no lo puedes alcanzar natural, es un poquito más, tipo, tipo, esta definición, con este porcentaje, o sea, este porcentaje de asociación, con esta cantidad de masa muscular, es imposible de ser natural, es imposible, pero, lo que tenés que tomar no es una barbaridad, no es una barbaridad lo que tenés que tomar, ¿entendés? no, no es natural, hay un bolito que puso que es natural, dale, te invito a que logres, mirá, mirá, yo tengo un pene gigante, dale, dale, te invito a que, a que tengas este físico más natural, dale, es gigante, literal, es grone, tiene genética, obvio, obvio, pero este, para mí es el físico perfecto, siempre que lo veo en las películas, es, es una locura, boludo, si, ese que tiene alta genética, porque es grone, amigo, ya lo sé, tiene alta escopeta, también, es fachero, o sea, es, es un nazi, en pocas palabras, un nazi, pero no es natural, ya les aviso que no es natural este, no es natural, pero lo que toma no es mucho, hola, lo que toma no es mucho, debe tomar testo nada más, boludo, o sea, debe tomar testo, aparte tiene, es grande, tiene como 36 años, ¿sabes? tiene 36, 36 años está así, o sea, a lo que voy es, es un poco más grande que yo, es decir, tiene más masa muscular que yo, sí, pero, se le ven mucho los músculos, y está muy trabado, porque tiene mucha menos, o sea, tiene mucha menos grasa que yo, muchísima, o sea, ustedes piensan que yo mido 1,72, y peso 82 kilos, debo tener más o menos un 15% de grasa, yo para tener esta definición, tengo que bajar unos 78, 77 kilos, y no voy a tener la mía masa muscular que él, es como que me falta un poquito, me falta más o menos 3, 4 kilos de masa muscular, que eso se consigue claramente, utilizando anabólicos, como la testosterona, qué buen pene que tiene, por favor, está muy bien, sí, este tomatez, todos manos, amigo, lo banco a morir, lo banco a morir, sí, sí, amigos, sí, yo sacrifico la salud para estar así, yo sacrifico la salud para tener su pene, también, o sea, imagínate, tiene un cañón, amigo, obviamente tiene una píldora, sí, olvidate, 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 mirá lo que es esto, amigo, tenés el físico soñado, no es team sangre, qué me importa, olvidate, olvidate, ¿sabes lo que traje con el gimnasio, es lo que estaba hablando, está muy nacio, este también estaba muy bien, este para mí estaba mejor, pero este tiene mejor genético, tiene mejores líneas, boludo, pero no, no, Michael Jordan no es natural ni en pedo, gente, o sea, o sea, perdonen para la gente que creía que era natural, pero no es natural ni en pedo, o sea, o sea, igual en fotos, no se logra apreciar, lo grande que está, y lo definido que está, en fotos no se logra apreciar, pero vos ves la película, y está muy bien, está muy bien, está muy bien, pero en fotos no se logra apreciar, amigo, te juro que, que miro las fotos, y no sé, o sea, está muy bien claramente, pero en fotos se ve mucho mejor, amigo, o sea, en un video, en fotos se ve mucho mejor, amigo, vamos a poner Adonis Creed, afuera, a ver, sacamos la música, a ver, vamos a poner Adonis Creed, a ver, aquí es donde viene, mostrame el físico, a ver, ya te la tenés, amigo, el estelón nunca fue natural, o como fue, oh, amigos, todas las personas que están en Hollywood, nunca fueron naturales, vos te pensás, que literalmente, Silvestre del Estelón, era natural, amigo, Silvestre del Estelón, Silvestre del Estelón, nunca fue natural, vamos a ponerlo en su mejor época, claramente, no, en el Rocky 4, en el Rocky 4, no, puse Rocky 3, soy un pelotudo, bueno, ya fue, está bien, amigo, nunca fue natural, o sea, yo tengo algo que nunca lo logro entender, todos los próceres fitness, Silvestre del Estelón, David Lay, Jeff Zay, Arnold Schwarzenegger, todos, 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 si ustedes admiran y se meten al gimnasio, y lo tienen de fondo en pantalla, no son y nunca fueron naturales, ninguno, pero ustedes le tiran tanto hate, a la gente que toma naturales, que no lo entiendo, o sea, ustedes admiran, y se, y se, cis, por ejemplo, y se, y se motivan de gente que no es natural, pero cuando una persona, no es natural, le tiran hate, o sea, yo entiendo que quizás, le tiran hate, a la persona que finge ser natural, y se cicla, a ese banco que lo hate, vos sos mentiroso de mierda, pero yo si tomo esteroides, que ustedes me dicen, no tomes esteroides, te voy a dejar de seguir, que esto, yo si tomo esteroides, lo voy a decir, lo voy a decir, lo voy a decir, o sea, yo no entiendo, por qué admiran a David Lay, a Jeff Zay, a Arnold Schwarzenegger, a Ronnie Coleman, que se matan tomando anabólicos, y yo quiero tomar un poquito, y me quieren dejar de seguir, ¿entendés? Y encima lo quiero decir, no como los otros falsos naturales, que dicen que no toman nada, y toman de todo, toman de todo, yo eso no lo entiendo, te lo juro, te lo juro, que no lo entiendo, tipo, el otro día hubo un tweet, que un chaboncito, lo subió a Twitter, que puso, que no sé qué, que David Lay, o Tomás Massa, viste, Puma, o sea, compararon a mí, y a David Lay, claramente, todos los comentarios decían, que yo no me acerco, ni un poquito a David Lay, y me tiraron un montón de hate, que le falta masa muscular, que no tiene definición, y obvio, me está comparando con un tipo, que tiene una farmacia entera, pelotudo, pero pelotudo, me dice que soy un pete, que esto, amigo, yo me meto, lo mismo que toma él, y te juro que, que puedo hacerle mucho frente, amigo, a cualquiera, ¿entendés? a cualquiera, le puedo hacer frente, o sea, no me compare con gente, que toma esteroides, amigo, porque yo no tomo, boludo, yo no lo entiendo, amigos, y yo no entiendo a la gente, que admira, la gente que toma esteroides, pero literalmente, hatea a la gente, que lo hace, te juro, no lo entiendo, amigos, no lo entiendo, Andoni no es natural, amigos, Andoni no es natural, no es natural, pero a lo que, se entiende el punto, se entiende lo que quiero decir, se entiende, no te hace falta, estás muy, estás tolísimo, sí, sí, no sé, amigo, pero llega un punto, en tu carrera, yendo al gimnasio, yo literalmente entreno, de que tengo 16 años, en el gimnasio, que ya te cansás, de ir, a hacer lo mismo, y progresar, literalmente, un 0,000001, porque eso es natural, te matás comiendo, te matás descansando, te matás entrenando, y no progresás nada, y la persona que tenés al lado, toma esteroides, y progresa literalmente, 10 veces más que vos, te cansás, braza, la autora, por la subición, te cansás, te fatigas, te desmotivás, yo literalmente, el año pasado, entrené, literalmente, el gimnasio fue, algo secundario en mi vida, porque ya estaba cansado, tipo, iba a mantener, hacía una vez por semana, pierna, una vez, antes hacía 3, estaba re motivado, una vez, estoy cansado ya, entonces yo, siento, y pienso, que tomando esteroides, me voy a volver a motivar, y voy a ser un nazi, porque yo quiero que ustedes, se motiven conmigo, tipo, yo quiero que ustedes, me vean a mí, trabado, emprendedor, con las guachas, contando anécdotas, y sientan algo, y quieran, quieran hacer lo mismo que yo, que vayan a, a lograr sus sueños, sus objetivos, que, que no, que no tengan miedo de hablar a las guachas, entrenar, entonces, yo siento que soy un pete con el físico, ¿entendés?, entonces yo quiero tener un físico nazi, amigo, un físico nazi, un físico nazi, ¿entendés?, ¿se entiende al punto que voy, o no se entiende al punto que voy, ya nos motivamos con vos, hermano, quiero que se motive más, amigo, quiero que se motive más, tipo, siento que soy un pete para ustedes, amigo, o sea, yo no entiendo como están la gente de banca, yo siento que soy un pete todavía, tengo que ser más, amigo, tengo que ser mucho más, o sea, yo, posta que estoy hablando en serio, amigo, quizás ustedes dicen, oh, que no sé qué, ya nos motivamos, amigo, yo siento que tengo que ser más, amigo, o sea, siento que cada vez tengo más gente, tengo que brindarles más, tengo que tener mejor físico, tengo que todo, amigo, tengo todo más, ¿entendés?, todo, 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 amigo, ¿ya lo tenés al físico maestro? Sí, pero yo no me veo como yo quiero, amigo, yo ahorita también te veo a Michael B. Jordan, y digo, yo quiero ser ese chabón, amigo, o sea, quizás no pueda tener la pija de él, ni la plata, ni todo, pero el físico por lo menos lo puedo tener, amigo, y track, ¿estás obsesionado, Tommy? No, no estoy obsesionado, porque no estoy entrenando mucho, así que, pero, o sea, ustedes tienen que ser lo mejor en, 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 en lo que quieran hacer, amigo, tienen que ser los mejores, tipo, ¿querés ser millero? Tienes que ser el mejor en lo que querés hacer, ¿querés tener un buen físico? Tienes que ser el mejor, tenés que ser el mejor, yo quiero, yo me ayudando todos los días, queriendo ser el mejor, siempre conmigo mismo, entonces yo digo, che, tengo, tengo que mejorar mi versión anterior, estoy siempre igual, pam, 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 estoy siempre igual, 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 tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, ¿me entiendes? O sea, vos siempre te tenés que comparar con tu versión anterior, gracias, panamá, vos mismo te amamos, siempre tenés que comparar con tu versión anterior, y, y, y tratar siempre de ser, buscar tu mejor versión vos misma, amigo, ¿más sería excesivo? Eh, no, porque, o sea, a ver, ustedes piensan que si yo me inyecto esteroides, me voy como Ronnie Coleman, Sebum, primero que, esas personas que toman esteroides, no es solamente química, tienen entrenamiento, tienen alimentación detrás, y tienen ganas de ser así de grandes, yo, no tengo ganas de ser así de grande, ni nada, yo literalmente quiero tener un físico estético, nazi, yo quiero tener el mejor físico de Argentina, el mejor físico de Latinoamérica, el mejor físico de habla hispana quiero tener, y lo puedo lograr, y lo puedo lograr, quiero motivar a todo el mundo, amigo, y lo puedo lograr, lo puedo lograr, lo sé, tengo la disciplina, tengo la constancia, tengo todo, tengo la genética, tengo todo, lo único que me falta es, los caramelos, los caramelos, y ahí, cuando tenga el mejor físico de habla hispana, motivarlos a todos ustedes, a ser un ejército nazi, de todos chabones trabados, ir a las citas electrónicas, agarrarnos guacha, todo, amigo, ser unos nazis, amigo, ser unos putos nazis, amigo, ¿entendés lo que te digo? O sea, yo busco ser el mejor en lo que hago siempre, amigo, yo cuando arranqué con la marca de ropa, hacía ropa de mierda, y yo decía, quiero hacer mejor ropa, la mejor marca de ropa, y obviamente es de a poquito, es de a poquito, pero siempre buscando ser el mejor, amigo, si vos querés ser bueno en algo, tenés que literalmente buscar ser el mejor, tenés que ser el mejor, en tu casa tenés que ser el mejor, yo literalmente con la marca de entrenamiento, con la asesoría, todo el tiempo, buscás ser el mejor, buscás ser el mejor, buscás ser el mejor, hoy en día lo sigo buscando, y gracias a eso, de buscar ser el mejor, literalmente tengo 600 clientes hoy en día, lo mismo con la marca de ropa, lo mismo con el físico, tenés que buscar ser el mejor, amigo, todos los días, romperte el ojete, para ser alguien a la vez, tenés que romper el ojete, amigo, literalmente tenés que romper el ojete, un día no tenés ganas de entrenar, vas igual, un día no tenés ganas de trabajar, trabajás igual, un día no tenés ganas de estudiar, estudiás igual, porque esa es la diferencia, entre una persona que tiene éxito en la vida, y una persona que no tiene éxito, la persona que no tiene éxito, dice, hoy no tengo ganas de entrenar, no voy, y dice, no pasa nada, total es un día, sí que pasa, ahí se marca la diferencia, entre la persona que literalmente, quiere lograr algo en la vida, no tenés ganas de entrenar, vas y entrenás más, vas y entrenás más, amigo, no tenés ganas de estudiar, vas, te sentás el culo así, y estudiás más, no tenés ganas de trabajar, vas, te sentás, y analizás tus métricas, para ser mejor, porque, cómo captar más clientes, todo, todo, te sentás y analizás, siempre, cómo tenés más clientes, por qué, por qué abandonaron estos, pam, 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 estrategia de marketing, qué te pensás, amigo, yo únicamente, para tener lo que tengo, estuve mucho tiempo estudiando, estudiando marketing, todo, amigo, qué te pensás, amigo, yo siempre quise ser el mejor, y lo busco, y lo sigo buscando todos los días, todos los días sigo buscando ser el mejor, quiero tener cada vez más guita, quiero cada vez motivar más gente, quiero cada vez tener el mejor físico, gracias por su visión, Guerre, todos los putos días, me levanto con la misma mentalidad, quiero ser el mejor, quiero tener más guita, quiero que me siga más gente, para motivarla más, todo, quiero mejorar mi calidad de streaming, todo, todo, y esa es la misma mentalidad que tienen que tener ustedes, si quieren ser en la vida, si no, tenés que tener una mentalidad de ganador, qué querés, tenés que tener una mentalidad de pobre, de una mentalidad de, ya con lo que tengo estoy bien, no, amigo, tenés que ser ambicioso en la vida, tenés que ser ambicioso, solamente las personas ambiciosas, que tuvieron grandes sueños, les fueron como les fueron, árboles negras, y vete les talones, un montón te puedo decir, pero yo te digo solamente los más conocidos, esas personas, literalmente Arnold Schwarzenegger se fue, creo que desde Austria, no me acuerdo, a Estados Unidos, sin un peso, sin un peso se fue, laburaba de albañil, y con lo que ganaba, iba al gimnasio, se pagaba la cuota del gimnasio, los esteroides, y hoy en día, amigo, es uno de los tipos más influyentes, o sea, es uno de los tipos que tiene más guita en Estados Unidos, amigo, es un nazi, Arnold Schwarzenegger, yo quiero esas vidas, yo quiero ser como ellos, ¿entendés? vos tenés que ser el mejor, no te tenés que quedar en tu zona de confort, tenés que salir de tu zona de confort constantemente, porque la zona de confort, te hace estar tranquilo, y esa tranquilidad está mal, está bien estar incómodo, para volver a estar cómodo, para volver a estar incómodo otra vez, hay que salir constantemente de la zona de confort, constantemente para buscar más objetivos, siempre, 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 ¿qué esteroides recomiendo? no sé, porque no sé nada de esteroides, amigo, si supiese esteroides, le diría, ¿va a enganchar? ¿va a enganchar? sí, amigo, yo, amigo, yo quiero ser el número uno en lo que hago, y lo voy a lograr, amigo, lo voy a lograr, porque yo cuando tenía 16 años, tenía un sueño, tenía un puto sueño, amigo, yo cuando tenía 16 años, quería hacer video fitness, los hice, todos mis compañeros me barriaron, me barriaron en Twitter, ¿qué hace este pelotudo? que aquí le importa lo que come, aquí le importa lo que entrena, dejé de hacer videos en 2016, cuando terminé el colegio, que literalmente no tenía un amigo, porque me quedé solo, ¿qué hice? hice videos, y no tenía ningún amigo, hice videos, pa, 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 y miraban 10 personas, que pum, que pam, pero yo tenía un sueño de 2016, tenía un puto sueño, que era literalmente, mostrarles a la gente, el entrenamiento, el fitness, que le guste, que no es solamente comer y entrenar, motivar a la gente a la vida sana, al deporte, motivar a la gente a cumplir sus sueños, entretenerlas, como por ejemplo, que a veces juego, cuento anécdotas, ese siempre fue mi sueño, y hoy en día, lo estoy cumpliendo, pero más, hay que ir a por más, siempre amigos, más, dame un poco, más, quiero intoxicarme un poco, yo creo que la persona, que escribió esa canción, estaba hablando de los esteroides, más, dame esto, más, quiero intoxicarme un poco, esa es la canción que voy a escuchar, cada vez que me pinche el ojete, ¡sá! ¿Qué? Olvidate, loco, olvídate, olvídate, para más, se te pide, sin peso para sube, muchos esteroides, te pullas el estómago, amigos, ¿qué te pensás, que voy a tomar un montón de esteroides? Yo contesto nada más, estoy nace, estoy nace, amigo, hay gente que piensa que tiene que tomar una barbaridad de anabólicos, esos son las personas que compiten, amigo, vos con, yo ya hablé con el patoica de la selección, tuvimos una charla profunda sobre esteroides, vos con 300 miligramos de testosterona, te nace, te nace, te nace, te nace, 300 miligramos, si, a mí la pija no se te achica, amigo, pero bueno, yo cuando sepa lo que tome todo, lo voy a contar claramente, lo voy a contar, Faco tuvo efectos secundarios, pero amigo, Faco se metió una banda, y no hizo post ciclo, amigos, o sea, tranquilos, bro, cuando soñas en grande, es normalidad por más, y eso, despierta malamente, te hace querer mucho más, sea por el fin que sea, permita hacer soñar muchachos, y dejen volar su imaginación, quieran de cacheto, Bruno falso natural, voy a decir algo, loco, Bruno no es natural, ¿qué? A Bruno le encantan los esteroides, amigo, nada, mentira, a veces envío a Uruguay, no, Uruguay todavía no, no me gustaría, a veces sería, ya me viste ganas de tomar testo, y eso que te digan, no cumplo 16, no, 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 o sea, yo también quiero, tomar esteroides y toda la boludez, para, no sé, saber un poquito sobre, o sea, no un poquito, saber sobre esteroides, y aconsejarlo si van a tomar, porque, o sea, no les voy a mentir, si te metes, gracias, Spain, para su visión, si te metes al gimnasio, y te gusta entrenar, y te gusta el cambio físico, tarde o temprano, te vas a meter anabólicos, tarde o temprano, yo estoy de 2016, y hoy es 2023, y cada vez lo pienso más, tarde o temprano, te vas a meter anabólicos, entonces, yo, si soy un streamer fitness, necesito saber, sobre eso también, porque me compete, entonces, tengo que saber amigo, tengo que saber, si te voy a achicar, el pene más análoga, más chico de lo que tengo, no creo que se me achique, Monserita, que querés que se me meta, para adentro, de la pelvis, gracias, abusera, todos esos subcripciones, son para comer esteroides, olvídate, hoy 3050, en plan, lo conté muy bien, muy bien, el gordito de Isaac, te amo rey, que lindo, voy a la burra, y comé a mi otro trin, que eran de razo, se formó un clítoris, la verdad, la verdad, es mi pene, loco, te convertiste en lo que jugaste a destruir, pero amigo, yo jamás juré, destruir a los, a la gente, que toman abólicos, y segundo, me pusiste eso, y te llamás Dante Cis, que, o sea, no te estoy tirando hate, Dante Cis, pero, literalmente Cis, era amante, del, del, del climuterol, era amante del estano, y era amante de la pasty, del, del éxtasis, de, amigo, era amante de esas tres, esas tres cosas, amigo, o sea, era una persona que, era, tenía una farmacia encima, nace, amigo, no lo entiendo, boludo, o sea, sí, pero él bailaba rico, jajaja, él bailaba rico, a ver, yo jamás juré destruir, a la gente que toma anabólicos, yo la banco la gente que toma, o sea, capaz hay un mensaje, que está, está el rol, a ver, yo la gente, que toma anabólicos, la banco, mezcle los huevos, por favor, sí, ahí viene el falso natural, vení, vení, la gente dice que no sos natural, yo ya le conté a la gente que no sos natural, ¿qué dice eso? la gente, mira, 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 decíle que cuente su ciclo, ahí viene el falso natural, no sos nati, dice la gente, chuzado, yo ya conté la realidad que tomaste tano, ya la conté a mí, Bruno, toma esteroide, ahí viene la farmacia, nada, estamos jodiendo, bueno, ¿qué hace Antonio acá? nada, lo que estaba contando, que estaba, hablando de esto, a ver, quizás hubo un mensaje erróneo, quizás se malinterpretó, pero yo lo que dije es esto, yo jamás hateé a la gente que toma esteroides, la gente que toma esteroides, y lo dice, god, además, yo siempre admiré a la gente que toma esteroides, por ejemplo, Silvete Lestalore, Arnold Schwarzenegger, David Leigh, un montón, sí, pam, pam, yo lo que no banco, es la gente que toma esteroides, y dice que es natural, esa gente, no la banco, me parece unos hipócritas de mierda, estúpido, mala leche, que lo único que quieren hacer es mentir, hacerse decir, no, yo tengo una genética privilegiada, loco, por eso estoy así, tengo una genética privilegiada, gracias por la sufición, Yasmin, tengo una genética privilegiada, y nadie la puede tener, tienen que hacer 3 de 10 en pecho, es mentira, se meten, tienen una farmacia entera, se empinchan los gt, además de testosterona, también le rompen a los gt, un pene de carne, amigo, es mentira, esa gente me cae mal, esa gente es la que me cae mal, la gente que toma esteroides, y dice que es natural, por el simple hecho de vender, que son unos privilegiados genéticamente, comprarme la asesoría, que yo tengo la fórmula secreta, de cómo ganar masa muscular, y cómo perder grasa, esa gente me cae mal, esa gente, la gente que miente, para que tenga seguidores, y ganar más guita, esa gente me cae mal, la gente que toma esteroides, como se, o sea, o sea, esa gente, me cae bien, si yo me motivo con ello, me cae bien, y también, iba a decir algo más, que me olvide, me hagan pensado, me cae mal, también, la gente, pero no, no la gente que toma esteroides, la gente que tome, o no esteroides, la gente que es soberbia, que se crea superior, porque tiene mejor físico que vos, o más fuerza que vos, o lo que fuese, o que está más avanzado en el gimnasio, esa gente, me cae como el ojete, los famosos pulgares, me caen como el ojete, esos soberbios creídos, que me llevan al mundo por delante, y que nos hacen creer, no, que le hacen creer a la gente, que todas las personas, que van al gimnasio, y hacen fitness, son así, porque o sea, yo cuando arranqué haciendo contenido fitness, todo el mundo, me criticaba, y me decía, no, que seguramente sos un soberbio, un creído, y cuando me conocen, nada que ver, nada que ver, se lleva, oh, se lleva una impresión, se lleva una impresión totalmente diferente, a la que ellos creían, porque hay mucha gente, lamentablemente, en el mundo fitness, que hace fitness, y son así, la gran mayoría, y, esa gente la detesto, esa gente la detesto, esa gente que por tener un buen físico, unos buenos abdominales, un buen pecho, estar trabado, se cree mejor persona, que los demás, y te lo hacen saber, son creídos, soberbios, son los hijos de mil putas, a eso me caen como el ojete, y hacen quedar mal, a las personas, que transmiten un fitness, una motivación sana y pura, ¿entendés? porque, a mí me pasó miles de veces, y es más, muchas personas, que han hecho stream conmigo, lo han dicho en directo, que cuando me conocieron, dijeron, yo tenía una imagen, muy diferente, a la que me estás dando, yo pensaba que eras, creído, soberbio, que tenías un ego súper alto, y la verdad que nada que ver, yo soy una persona, fuu tranquila, muy tranquila, todas las personas que me conocen, saben como soy, y por eso, esas son las personas, que me caen mal, la gente, que toma estudios, y se dice que es natural, y la gente, soberbia en el gimnasio, que hace, que le dé miedo, ir al gimnasio a la gente, porque, Gabino Silva es uno, de lo que lo dijo, Gabino Silva lo dijo, hay gente, que no va al gimnasio, por la gente, que es soberbia, y creída, y dice, no loco, porque yo no quiero ir al gimnasio, porque, porque, porque esta persona me cae mal, no amigo, andar al gimnasio, no todos son así, no todos son así, van a ver los estúpidos, si, los estúpidos están en todos lados, los estúpidos, los estúpidos están en todos lados, esa gente nos hace quedar mal, nos hace quedar mal a todos, que onda Gabino, está bien, es otra persona fuera de cámara, Gabino Silva es un capo amigo, me cae de 10, es un nazi, más yo te pedí un lápiz nada más, no tengo un lápiz, pero tengo un pene de carne para darte, no, no hay nombres amigos, o sea, que cree que te diga, la gente que arruina el fitness, que cree, no sé amigo, como por ejemplo, el que le hizo pegar a Gabino Silva, es un pete amigo, ese es un pete, el que le hizo pegar a Gabino Silva, es un pete que, hace quedar mal a la gente, ese es uno de ellos, agua de tofeto, traje no sé nada de tofeto, como que de carne, tenés una de sangre aquí, que dice, hola masita, que cretina recomendás que compre, cualquiera que sea monohidrato, va de 10 amigo, cualquiera que la tiene monohidratada, es nazi, y vos no se fijen tanto en la marca, tiene que ser cretina monohidrato, y va nazi, más a testoboy, no, todavía no soy testoboy, cuando lo diga, cuando lo haga, lo diré, pero bueno, lo que quiero que quede, el mensaje, que quiero que quede el mensaje, dado, es, si vos no vas al gimnasio, por el miedo, de que haya esas, eso la gente creía soberbia de mierda, con el físico de punk y pan, anda al gimnasio igual, anda al gimnasio igual amigo, no pasa nada, o sea, se entiende el mensaje, yo a veces hablo tanto, que no sé si se entiende los mensajes, o no se entiende, te lo juro boludo, ahora nadie, te lo juro, a veces hablo y hablo y hablo, y siento que no se entiende nada, de lo que estoy diciendo, no me hice uno, soy Team Sangre, no, pero da igual, no, no tiene esa loco, no tiene que no se entiende, no me tiene en esa, ahora me siento re mal, no entendí profe, ahora me hace sentir re mal, en serio no entendieron, yo cuando había arrancado el gimnasio, en el gimnasio había uno que me miraba re mal, claro, ¿entendés? o sea, en el gimnasio, a veces hay gente que tiene el ego tan alto, es tan soberbo y creído, que mira mal a la gente, que capaz te hace sentir mal si sos nuevo, esa gente me cae como el ojete amigo, pero te quiero decir que esa gente no nos representa, a lo que queremos transmitir, un fitness sano y natural, y motivar a la gente, ¿entendés? si sos nuevo, anda al gimnasio, te mira uno mal, agarra una mancuerna y perdésela la cara, y después si vas preso, entrenás en la cárcel amigo, si en la cárcel amigos salen todos trabados, el verdadero entrenamiento está ahí, así que si alguien te mira mal, partilo un mancuernazo en la cabeza, no va a pasar nada, vas preso, entrenás en la cárcel, no pasa nada amigo, como Mike Tyson amigo, dejate de hinchar los huevos, ay no voy al gimnasio porque me mira mal, chupate un huevo amigo, cada día más trolo, te mira mal uno, agarra un mancuernazo y partíselo en la cabeza, olvidate, ay no me mira mal alguien, no voy más, chupame la pija boludo, ¿qué pasó eso? con los hombres, en la cárcel te coge, no, te coge si te deja coger, salen violados masa, en pocas palabras, te dices en pocas palabras, anda preso para ponerte fuerte, somos macho o no somos macho loco, olvidate, los consejos que necesitas, te imaginás ahora todos presos, masa, tengo 8 años, arranco la testo o todavía no, todavía no, a los 12, nada pero si amigo, tienen que dejar de ser tan trolos amigos, por favor, hoy en día amigos, ay, es que no sé amigo, siento que, antes la vida no era así amigo, o sea, es como todo muy, no sé cómo decir la palabra mía, para que no quede mal, pero o sea, o sea, es como, los hombres están siendo más débiles, literal, o sea, o sea, no sé qué les pasa amigo, hay una generación de cristal, que le decís algo, ay, me dijiste no sé qué, que esto, que lo otro, y hay tweets, indirecta, ¿qué es eso amigo? no, amigos, nuestros abuelos estarían decepcionados, de esto que está pasando amigo, hay una generación de cristal, totalmente nazi, que decís A, y se ofenden, decís B, y se ofenden, decís C, y se ofenden, pero chupátela, una buena pija, toda venosa, llena de semen amigo, chupate una pija hermano, chupate una pija, dejen de escuchar a ti, ni escuchen un poquito de Anuel, no sé amigo, pero hay alguno que, se quieren ofender, hay gente, que literalmente se levanta, y buscas estar ofendidas, o sea, literalmente busca estar ofendidas, ¿sabés por qué? porque la gente, que, o sea, vos decís algo, y esa persona que está ofendida, está en una posición, de víctima, y si está en una posición de víctima, es como que, vos sos el malo, él es el bueno, ya está, vos sos el malo, él es el bueno, ya está, está en una posición de víctima, entonces, vos sos un hijo de mil putas, esa es la generación de cristal de hoy en día, olvídate, esa es la generación de cristal de hoy en día, gente que quiere atención, porque no se le dieron en sus casas cuando eran chicos, dejate de joder, querés buscar atención, andá al gimnasio, querés un poco, boludo, come bien, ahí vas a buscar un poquito más atención, chupate una buena pija, boludo, y te la dan, cada generación viene con menos testos fuera de joda, olvídate, va a llegar un momento que, que, van a ser todos trolos, funadísimo en Twitter, no tenía, pero o sea, cuando digo trolos, no digo trolos de eso, o sea, se entiende lo que digo, se entiende, ¿entendés? cuando digo trolos, no digo, gente homosexual, ¿entendés? digo, gente, gente de generación de cristal, si quieren funarme, me chupan huele, me chupan huele, me chupan huele, me chupan huele, más y vos que sos, soy un trolo con un poquito más de texto, que, ah, mi abuelo se me, se me acalambra el liceo, mi abuelo, en la cena familiar, mi abuelo en la cena familiar, chupense todos, una pija, cada generación, viene con menos testosterona, estamos en una generación de cristal, que se enojan por si es A, es A, si es B, es B, quieren ser una víctima de mierda, loco, soy una manga de chupapija, y chupenme bien los dos huevos, que vuelva la colimba, loco, que vuelva la colimba, dale, que vuelva, loco, eso era, la puta que me parió, tome, me estoy por comprar un Clio, me lo recomendaste, lo re recomiendo, el Clio para mí, que vuelva el Falcon Verde, a ver gente, esto es un poco de humor, capaz que alguno, tipo uno recién entra a mi stream, y dice, no amigo, es un nazi te pide, claro, porque me ves a mí, hey, gracias por los 500 bits, dago, vamos Bolivia, te amo rey, porque o sea, yo me imagino una persona que entra a mi stream, un chabón grandote, con un gigachata acá, diciendo, todo cada vez peor, loco, una generación de crísteres, te va a mirar, vamos a ver, acá no son, es que, no te pongas más, en la tele, estando con, no te pongo más en la tele, estando con mi familia, te veo a la izquierda, y te fue una mecha, un buen huevo, amigo, fotos, de él tiene, mi abuelo revivió, se suscribió, tu canal, amigo, yo, lo único que quiero, es que mi abuelo, esté orgulloso de mí, yo me voy a notar, voy a recuperar las Malvinas, vamos a la creatina, ¿qué? ¿qué? vamos a la creatina, vamos a la creatina, mirá más, a ver, me mando un tiktok, a ver, y ahora está, mirá más, va, echó una manga, el pajero, boludo, agate, hincha la bola, boludo, me mando una mina en culo, no he aprendido nada, amigo, esto no lo tienen que ver, tienen que ver, no sé, a este tipo, entrenando, mirá, esto tienen que ver ustedes, no a las minas, las minas te distraen de tus objetivos, ve acá motivación, un pibe comiendo un jamón, un sándwich de jamón crudo, ¿qué un culo? yo veo un culo y lo reporto, yo veo un culo en tiktok y lo reporto, ve un tipo comiéndose un sándwich de jamón crudo, a las 8 de la mañana, les doy un like, les doy un like, ¿entendés? veo un tipo que me dice, ¿el mejor alimento para ganar masa muscular? ¡like! comida de perro, me encanta, amigo, ¿entendés? contenido de calidad, contenido de calidad, yo veo un culo y me lo como, chupame la pija, chupame la pija, no, basta de culos, modo guerra, hoy estoy en modo sigma, amigos, hoy estoy en modo sigma, amigos, para eso tienen testosterona, para mirar culos en tiktok, no, no, jaja, sos un genio, bro, por vos, por vos mi tío, me hace tomar semen como proteína, no, pero tu tío es un capo, amigo, tu tío entendió todo, boludo, no, qué grande, amigo, más haces el no fab, no, amigo, el no fab es algo que me tiene la pija totalmente inflada, no sé quién lo puso de moda, no, no fab, y no sé, sos superman, chupame la pija superman, un trolo, qué no fab, amigo, el ser humano necesita masturbarse, amigo, a ver, masturbarse todos los días, está mal, no masturbarse nunca, está mal, todo exceso es malo, no es blanco ni negro, masturbarse cada tanto, boludo, hacete un cambio de aceite, no puedes tener tanta leche acumulada en los testículos, porque después cuando estás con una chica, la vas a barnizar, la vas a barnizar, apenas la mira te toque el pene, pum, disparaste un escopetazo en la cara, ¿entendés? Hacete un cambio de aceite cada tanto, no pasa nada, eso que te dice el no fab son todos unos virgos bárbaros, que nunca una mujer les tocó el pene, amigo, nunca, masturbarse cada tanto, no vivas por la paja, ni tampoco no te mastubes nunca, punto medio, grises, cambian el filtro del pene, boludo, un poquito el cambio de aceite, hace bien al clio, olvídate, 5 por día está bien, no, no está bien, 6 es mi récord, sos un pajero bárbaro, yo mismo me la tengo que hacer, y si una amiga te la hace, mejor, pero si son, si son virgos, es más triste masturbarse, ni la usa, no, eso, es un pensamiento de virgo, porque vos cuando te masturbas, vos te masturbas para hacer un cambio de aceite, para cuando estés con una chica, estés clean, es un pensamiento, exitoso, ¿se entiende lo que digo? o sea, si vos no te masturbas, ay no, porque es de virgen masturbarse, el seme me lo tiene que hacer como una chica, ese pensamiento es de virgen, porque vos cuando estés como una chica, la vas a barnizar, vos tenés que estar con el arma, no tan cargada, ¿entendés? porque si no, apretás el gatillo de una, no tenés que ir a hacer la guerra, vos, yo siempre doy el mismo ejemplo, la masturbación, es como un tutorial de un juego, vos antes de jugar un juego, jugás el tutorial, que sería masturbarse, entonces te masturbas, pum 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 pum, cuando tenés ganas, de jugar al juego, la guerra, jugás, pero siempre antes de jugar, tenés que jugar al tutorial, siempre, por eso es importante, antes de un encuentro sexual, con una damisela, hacer un cambio de aceite, siempre, un cambio de aceite, cada dos, tres días, es lo que yo recomiendo, cambio de aceite, más de tres veces, por día, no lo recomiendo nunca, no lo recomiendo, gatillo fácil, claro tenés un gatillo fácil, le metés un misil, balístico de proteína, franco, pero no es bueno que sea un hábito, te afecta la cabeza para mal, bueno, acá estamos hablando del porno, a ver, el porno es exactamente lo mismo, me gusta tocar a tus temas, porque, siempre los hablo, el porno no es malo, consumir mucho porno es malo, y no consumir porno, tampoco es malo, tipo, lo que es malo, es creer que el porno, que la pornografía, es el sexo, es lo que me pasaba a mí, cuando era chico, vos, mirás porno, pensás que el sexo es así, y después te desmotivas, ¿por qué? porque viene un chabón, con un pene de 30 centímetros, que le toca una teta a una mina, se le para la chota, dura 40 minutos, una hora, y acaba en la cara, porque le hacen un pete, todos los textos, todos los textos, todos los pornos, son así, totalmente, todos son iguales, sexo, 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 y al final, pum, le hacen un pete y acaba, el sexo no es así, no es así, no tenés un pene gigante, a veces no se te para, a veces, es diferente, el sexo tiene previa, a veces la penetración dura 15, 20 minutos, a veces una hora, hay que pasar por la de Peter Parker, porque vos mirás el porno, no le hacen a Peter Parker, a veces no le hacen la de Beno, no le hacen la de R3, no le hacen la carita triste, y esas técnicas, en la vida real, se tienen que hacer, sí o sí, sí o sí, entonces el porno no es real, ustedes tienen que ver el porno, como si fuese una película, para disfrutar, pum, te masturás, pero no es real, es como el cine, el cine no es real, vos mirás, Creed 3, y claramente, Adonis Creed no existe, y nunca va a existir, entonces si vos mirás porno, tenés que mirar porno, para masturbarte, y pensar que no es real, porque si no, cuando tengas sexo con una chica, te vas a desmotivar, vas a tener problemas sexuales, un montón, se te va a parar, precocidad, te lo digo porque a mí, me pasaron absolutamente, todos los problemas sexuales, todos causados por el porno, y por creer, que eran reales, que era todo real, no, el porno no es real, no es real, no vas a tener un pene gigante, a veces no se te va a parar, a veces vas a acabar rápido, por favor, y si veo caseros, y yo banco los caseros, hacete un tutorial, y voy a abrir un OnlyFans, enseñando las técnicas, que, ¿cómo que no existe a Donnie's Creed? Boludo, se me paró, se me paró de solo imaginarte, bueno, creo que sos gay, yo, Donnie, y yo vino porno casero, más real, más existente, van a enganchar, pasales OnlyFans, hacete un pornaco, subilo a TikToker, hacete un cambio de aceite, no puedes tener tanta leche acumulada, en los estilos, porque después, cuando estés con una chica, la vas a barnizar, la vas a barnizar, apenas la vida te toca el pene, pum, disparaste un escopetazo en la cara, ¿venez? Hacete un cambio de aceite, cada tanto, no pasa nada, eso que te dice el OnlyFans, son todos unos virgos bárbaros, que, nunca una mujer, le tocó el pene, amigo, muy buen clip, masturbate, cada tanto, no vivas por la paja, ni tampoco no te mastubes nunca, punto medio, grises, cambiale el filtro del pene, boludo, yo me hice una recién, dice este, no cambio de aceite, hace bien, al clio, hacete un cambio, yo me hice una recién, no, ¿cómo que recién? si me estabas mirando a mí, hay que regular el tanque, hay que regular el tanque a ese, qué hijo de puta, somos dos, yo me hago cinco por día, no, sos un pajero bárbaro, hace actor porno, no, mi oso, mirá, yo te voy a contar una negra, yo cuando era chico, tuve muchos problemas sexuales, precocidad, no se me paraba, todos productos del porno, ¿por qué? porque yo pensaba que el porno era real, porque vos mirás pornografía, entra un chabón, pum, todo trabado, todo trabado, la mina que es la hermana, la mamá, la mamá de tu novio, no sé, situaciones que no te van a pasar en tu puta vida, y dice, ah, no, no, hello, oh, you are beautiful, oh, y se asignó al chabón, le habla en inglés, que no entiendo mucho otro, esa parte siempre me la salto, habla, 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 y la mina le baja el pantalón, sin, o sea, el chabón ni le toca la teta ni el culo, le baja el pantalón, y hace, brrrrrr, un pene totalmente enorme, todo venoso de 30 centímetros, claro, yo, con mis 12 centímetros, con mi poca humildad, no se me para después, cuando estoy con una chica, comparo mi pene con el pene de ese chabón, y digo, no, no, espero que no tenés más sexo, me da vergüenza mi propio pene, y claro, después vos seguís viendo el porno, el chabón le hace un pete de media hora, le tiran la goma nazi, y cuando se la coge, todas las posiciones, cuatro arriba, abajo, de costado, que de costado no me sale, pum, 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 una hora teniendo sexo, al chabón, no se le baja, no acaba, claro, yo estoy con mis 12 centímetros, ya preocupado, estoy con la mina, tengo sexo, la concha media seca, claro, porque no hubo previa, pelotudo, porque en el porno no hay previa, en el sexo real tiene que haber previa, Peter Parker, Venom, R3, tiene que haber previa, para que la concha te lubricara, y un mejor sexo, entonces, ¿tenés sexo? un minuto, ya querés subir la leche, no, yo digo, ¿cómo que quieres subir la leche? si vos mirás el porno, y duras dos horas, ¿cómo lo hace? ¿cómo lo hace? yo estoy, un minuto ya querés subir la leche, y claro, cuando uno es chico, no sabe controlar su, el finter seminal, entonces, un minuto, ¡pum! me disparaste, y tenés una vergüenza, dentro tuyo, de decir, la concha de mi madre, acabé, y la mía te dice, es que ya acabaste, y vos, sí, es lo mejor que pude dar, lo mejor, y claro, tantos acuerdos sexuales, fallidos, 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 te generan muchas inseguridades, difusión eléctil, precocidad, y todos productos de que, todos productos del porno, porque pensás que es real, no es real el porno, te odio, Johnny Seas, te odio, pedado de mierda, pedado de hijo de puta, con un pene totalmente gigante, un pene así tenía, claramente no es así el porno, boludo, el sexo no es así, en el sexo hay previa, hay charla, hay Peter Parker, Peter Parker, Venom, hay penetración, y cuando estás a punto de acabar, que se te sube la leche, salís, Peter Parker, Venom, R3, carita triste, rotonda, el sexo real, es mejor que el porno, una vez, que dejaste tus inseguridades, porque amigo, yo no te voy a mentir, yo literalmente, soy súper transparente, yo tuve mucho tiempo, teniendo sexo, con muchas inseguridades, muchísimas, precocidad, difusión eléctil, que pum, que pam, y una vez, que las aceptás, y las superás, tenés sexo nazi, nazi, porque claro, hablas con la guacha, confianza, la previa, utilizás, gracias por la solución, ese, utilizás, la R3, la carita triste, esa es nazi, la carita triste es muy gold, pero tiene que haber confianza con la chica, porque si la hacés a una mina que no conocés, vas a decir, ¿qué onda la carita triste? ¿qué me estás haciendo? te va a decir la mina, no, 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 depende de la chica, de la confianza, utiliza las técnicas, yo recomiendo que si la chica, no la conocés, hay una que nunca falla, y te la dice, y te la dice, esta, sea la mina que sea, no falla, esta no falla, la Peter Parker no falla, la Peter Parker no falla, nunca me falló, esa habilidad, tirarte la daña, nunca me falló, jamás, la Peter Parker no falla, sea una mina que no conocés, o sea una mina que tenés confianza, no falla, y a medida que tenés más confianza, Venom, te pone la máscara, te va a agarrar el simbionte, y arranca Venom, más confianza, carita triste, la R3, si no hay confianza, es God, también, la R3, si no hay confianza, es God, porque la R3, es nazi también, la R3, la ratota también es God, es nazi, ¿cuánto durás masa sin mentir? yo lo que aviento, a ver, depende mucho, la excitación que tenga, y la leche que tenga los huevos, si literalmente, estoy con una mina, y tengo mucha gana de cogérmela, yo ya sé, que voy a durar muy poco, entonces lo que hago, es bajar la leche mental, bajar la leche mental, bueno, yo me la quiero reventar, pero si tengo esta leche, acabo en dos segundos, entonces bajás la leche mental, y decís, es una mina más, o sea, no es que es tu novia, pero decís, es una mina más, tengo mucha gana de cogérmela, no, bajar la leche mental, la bajás, porque si vos no bajás la leche mental, durás muy poco, tenés que bajar la leche mental, ¿cómo la bajás? hablando con la mina, entrando en confianza, chapándotela, haciendo una prueba, larga, porque si vos, estás con la mina, echarrás un toque, y llamás directo al sexo, acabás muy rápido, te lo digo como experiencia, muy rápido, entonces, yo ahora lo que digo, cuando tengo una mina, bajo la leche mental, la bajo, hay charla, una buena charla, para que los dos tengamos confianza, full confianza, hablábamos un momento que el otro, cuando veo que hay confianza, un par de tragos, que hay que lo veo, lo que fuese, película, por medio, no importa, arrancamos con los besos, besos, despacios, despacios, después ya, cuando el beso está más frenético, manoseada, ella también te manosea, que pun, que pan, de a poco, si vos vas así, todo acelerado, y tocás la con, no, no, de a poco, tú, 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 de a poco, todo muy, muy de a poco, entrando en ambiente, que la leche no te gane, que la leche mental no se te suba, ni la del pene menos, porque me ha pasado, esto me da vergüenza contarlo, en la previa acabar, tipo, una vuelta, yo cuando era muy chico, yo tenía mucha leche, la mina se me subía arriba, y franeliábamos, ahí, cuando franeliás, he acabado en la franeliada, y, no sabés qué cara poner, no sabés qué cara poner, porque ni siquiera te vio el pene, no te vio el pene, y qué decís, acabé, la verdad te va a decir, sos un virgen, y lo soy, soy un virgen, y lo sé, y lo sé, y no tengo vergüenza de decirlo, entonces, por favor, controlá la leche mental, y la del pene, anda despacio, beso, un poquito de manoseo, que pun, que pan, y ya cuando dé, no hacés la de Peter Parker de una, porque si la concha está seca, la de Peter Parker le va a doler, por afuera, por afuera, la vas calentando, que esto, que el otro, que pun, que pan, cuando la concha está más mojada, y te des cuenta, Peter Parker, Peter Parker, Peter Parker, beso que va, beso que viene, tirada de goma, que pun, que pan, momento de tener sexo, el momento que todos estaban esperando, momento de tener sexo, si vos arrancás, tú, 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 acabás rápido, disparás, disparás, tenés que entrar en calor, es como el entrenamiento, movilidad articular, series de aproximación, no podés arrancar así, tirando 100 en banca, no, vos, vos, vos literalmente, vas al entrenador, tiras 100 en banca, no, arrancás con la barra, 20 en cada lado, de a poco, entonces, despacito, despacito, tenés que ir despacito, despacito, se te sube la leche del pene, no pasa nada, sacás, utilizás las técnicas, Peter Parker, Venom, la mina no te va a decir, cogeme, si le está dando placer, si la de Peter Parker no falla, si la de Venom no falla, la mina le encanta, entonces, mientras la mina disfruta, se te baja la leche, se te baja la leche, dos minutitos, la leche se guardó en los testículos de nuevo, te la vuelves a coger, y seguís entrando en calor, y va a llegar un momento, de tanta entrada en calor, que puede durar 30 minutos, o sea, yo cuando descubrí esa táctica, no me falló más, o sea, yo duro, o sea, yo sé, o sea, yo sé cuándo disparar, tengo ese poder, a veces que en 15 minutos digo, veo a la mina que está a punto de acabar, que esto que el otro, acabamos los dos juntos, porque da, pero si, digo, esta mina está muy nazi, me lo voy a coger toda la noche, 30 minutos, 40 minutos, le doy, le doy, porque sé controlar la leche hoy en día, la sé controlar, ¿y cómo la controlás? Con todo lo que te dije, con todas las técnicas que te dije, tenés que saber controlar la leche, que la leche mental, no te gane, no te tiene que ganar, por favor. Las pruebas claves, porque si no te tocan el pene, y lo metés en el lugar apretado, el caliente, vas a acabar rápido. No, siempre con forro, obvio, siempre con forro, pero a lo que voy, ¿cuánto duro? Yo literalmente, hoy en día te puedo decir, que puedo controlar, cuándo alargar el disparo, y cuándo guardar el disparo, lo puedo guardar. Antes me pasaba, que no podía guardarlo, pero porque me ganaba la leche mental y penal. Ahora, con toda la técnica que te dije, tú, tú, no fallas. Es como que te dije, vos tenés que ver el sexo, como una rutina de gimnasio. Arrancás, ponés aquí en cuatro, cuatro series de diez. Una, dos, bien. Entre serie y serie, ¿se descansa? No. Se baja la leche del pene. Pero, ¿cómo se descansa? Peter Parker. Peter Parker. Bueno, pum, pum, pum. Segunda serie, pum, pum, despacio. Concéntrica, rápido, excéntrica. Concéntrica, excéntrica. Tercer serie, lo mismo. Peter Parker, cada vez que vas entrando en calor, vas entrando en confianza y vas durando más. Entonces, la primera fue, el primer ejercicio fue cuatro de diez. El segundo ejercicio, está más picante, ya entraste en calor. Tienes serie de quince. Tú, tú, tú. Te puede dar la ventaja de que la concéntrica y la excéntrica más rápida. En el descanso, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Tercero ejercicio, ya tenés cancha, ya te la sabés toda. Es como un estrés metabólico este, ¿viste? El último ejercicio de la sesión que puede hacer más reps. Cuatro series de cincuenta. Está, estás re nazi, ahí. Estás nazi. Ahí está el nazi. ¿Entendés? Tienes que entrar en calor. Es como una serie de gimnasio, el gimnasio aplica para todo. Para todo, loco. Para todo. Estoy anotando y vas muy rápido. Para todo. Y algo muy importante que os tengo que decir que esto que aprendí me cambió la vida sexual. Antes, yo cuando tenía sexo me enfocaba en mi propio placer y en acabar. cuando vos cambiás tu percepción de, en vez de darte placer a vos mismo, en darle placer a la guache que acabe, ahí cambia totalmente el juego. Totalmente el juego. Si vos cambiás esa percepción en enfocarte en que la guache acabe, sos un toro. Sos un toro. Mal. Ahí clavás la de Peter Parker, la de Venom, te la agarchás. Cuatro series. Tienen que cambiar la percepción. Eso yo lo fui aprendiendo con el tiempo. Yo tenía más garches malo que bueno. Mi leche entrando. Repetí la de Venom que nunca llegaba al fallo. En los últimos ejercicios, sí. En los últimos ejercicios, ya cuando, ya la mina ya acabó varias veces, ya ahí podés ir al fallo penal y y acabar, largar. Rir cuánto. Muy buena pregunta. A mí no. Esti, ¿qué? ¿Por qué siempre le explicás a la gente cómo está el sexo? Porque yo cuando era chico no lo sabía. ¿Por qué es que la gente descubra cómo está el sexo? Porque mejor tenés 16 años y que alguien te explique y tener tantas inseguridades. Porque yo cuando era chico acababa rápido, y yo no se me paraba y eso me hizo pasarla muy mal. ¿Cómo puedo tener sexo? ¿Y si te...? ¡Ja, ja, ja! ¡Acá hay un lugar, amigo! ¡Acá hay un lugar! Nada, ¿qué estás diciendo? A ver. El RIR me preguntaron. Perfecta pregunta del RIR. El RIR son las repeticiones en la recámara. El primer ejercicio te tenés que guardar varias balas en la recámara. No podés ir ahí en primer ejercicio RIR 0. RIR 0 ya es acabado. No podés ir a RIR 0 en primer ejercicio. Primer ejercicio RIR 3-4. Te guardás varias balas en la cámara. Segundo ejercicio RIR 3. Tú, 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 tú. Tercero y cuarto RIR 2. Quinto y sexto RIR 1 cerca del cero. Cerca. Último ejercicio. No importa las repeticiones. No importa las repeticiones. No importa la pose. RIR 0. Fallo penal. Ta, ta, ta. Al fallo penal. Ahí vas al fallo penal. No importa las repeticiones. Al fallo penal. No importa. Vas a RIR 0. Fallo. Al fallo. Al fallo tenés que ir. Olvídate. Al barniz. Ahí, tú. Siempre con forro. Obvio. Pum. Siempre. Siempre, siempre, siempre. El RIR 0 tenga una repi nomás. Amigo, sos un pilotudo. El RIR 0 cuando más tenés que darle. Es como, por ejemplo, vos estás haciendo cursos de bíceps y te quema el bíceps. Hay algunos que paran. No tenés que parar. Porque ahí es cuando más estímulo te llaman el bíceps. Lo mismo en el sexo. Lo mismo. Lo mismo. Ay, estoy cansado. No estás cansado. Sos un cagón. Le das. Le das y le das y le das. Lo mismo cuando estás haciendo la de Peter Parker y la guacha está a punto de acabar y a vos se te empieza a calamar el antebrazo vos parás y sos un pelotudo. Sos un pilotudo. Si la guacha está a punto de acabar y vos frenás porque te duele el antebrazo ahí estoy cansado. ¿Qué cansado? ¿Qué? Le das. Le das placer a la chica. Le das placer a la guacha. Le das placer. No podés frenar porque te quema el antebrazo. Sos un pelotudo árbaro. Claro, cuando hacés bíceps ay, sí, no, me quema, sí, le doy, le doy, le doy. Claro, en el gimnasio sos repillo pero en la cama sos un pelotudo. Le das. Si te acabaron el antebrazo le das a calambrado. Le das. Después me lo vas a agradecer. Porque cuando la guacha acaba y la pasa bien el sexo con vos te busca toda la vida. Toda la vida. Le podés tener plata, la podés llevar de viaje, la podés llevar a comer, la podés hacer reír. Pero si no te la coges bien, la mina se va a ir con otro pibe que se la coge bien. Olvídate. 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 No te la coges bien, se la va con otro pibe. Le podés dar de todo. Le podés dar plata, un auto, cartera, ropa, llevarla a comer, la podés hacer reír. No te la coges bien, se la va con otro pibe. Así que cogetela bien. Hijo de puta, cogetela bien. Hacerla acabar, cambia tu percepción en el sexo. No te enfoques en tu pene. Enfócate en que ella la pase bien y acabe. Enfócate en eso y vas a ver cómo cambia totalmente el sexo, porque cambia totalmente el sexo si es eso. Y las guachas van a querer estar con vos todo el tiempo. Porque literalmente vos haces acabar una mina y te la coges como un verdadero tiburón no olvidate. La mina no te suelta. Te va a hablar todos los días, va a querer estar con vos todo el tiempo, va a querer que la coges todo el tiempo. Te lo digo, son factos. Va a enganchar. Son factos. Olvidate. Olvidate. Si te cogés bien a una mina, ganaste. Ahora ganaste. Por eso la mina se va con el turro siempre, porque el turro se la coge nazi. En cambio el empresario que tiene toda la guita, la lleva a todos lados, pero es un pelado que está tan estresado que no se le para la pija, la mina, se va con el turro, se va con otro pibe de turno para que se la coja. Puede tener al pelado ese empresario que la lleva de viaje, la lleva a Dubai, la lleva a todos lados, pero no se la coge porque no se le para y cuando se le para es precoz. O quizás que cuando se le para solamente acaba y terminó el sexo y la guacha ni acabó. Y la mina se queda así en la cama. Se queda así. Y claro, a la primera se coge a otro. Se coge a otro que la hace acabar. Olvidate. Le podés dar de todo a la guacha, le podés dar absolutamente de todo. Pero si no, te la coge bien, la mina te va a cambiar. Tardo o temprano te cambia. Un mes, tres meses, seis meses te puede bancar. No sé cuándo te puede bancar más. Soy empresario. Olvidate, amigo. Yo pongo ese ejemplo porque es el ejemplo claramente de un chabón lleno de guita, exitoso, tiene esto que el otro pero está, que solamente se enfoca a su pene, acaba y terminó. ¿Cómo hacer si la mina la pasión y la de sexo? Si vos tenías un sexo, la mina se queda así, mirando el techo o a otros lados, la pasó como el orto. La pasó como el orto. En cambio, si te mira el sexo y la mina te abraza, te da besos, bueno, te quiere, ¿sentís que la mina quiere estar arriba tuyo? Ahí sabés que la pasó bien. Ahí sabés que la pasó bien. ¿Me entendés? Son tips. Son tips. Y no lo digo yo, lo dice el creador. Y si me denuncia, ¿por qué te denunciaría? ¿Por qué te denunciaría una guacha? ¿Qué hiciste? ¿Hiciste algo ilegal, hijo de puta? Eso no. Beef Garbarino. ¿Por qué Garbarino? ¿Por qué Garbarino? ¿Por qué? No hay beef para Garbarino. ¿Quién diseñaba a Peter Parker? Solo la aprendí, amigo. Literalmente, solo. ¿A más a las minas le gusta una banda que las caen a piñas? ¿Qué? Nah, ¿qué es ese? ¿Qué es ese comentario? No te ponés en odio con alguien que no coge bien. Exactamente, exactamente. O sea, si vos no te coge bien a la guacha, te vas a dar cuenta. O sea, o sea, si vos te la coges y la mina mira el techo, se mueve las uñas, no, no le gustó. Camilo, si vos tenés que cogerte la mina, te abraza, te abre, esos que están encima tuyo, te hace mimos, vos sos nazi. Esa mina no te va a parar de hablar, va a querer coger con vos todo el tiempo, todo, 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 todo. ¿Qué? ¿Ya, ya? ¡Ah, me vengo! ¿Qué? ¿Los huevos van adentro del forro también? Sí, obvio. ¿Qué? Obvio, es más tamaño de peña, amigo. Y un golpeo de clitor masa tengo 18 y parezco de 14. ¿Algún consejo? Gracias. ¿Para qué querés? ¿Un consejo qué? Para ser más grande, amigo. Yo tengo, cuando tenía 14 parecía de 13 y me la tuve que bancar, amigo. Me la tuve que bancar. Le pongo sobrante, te gusta eso. Porque literalmente como que son más jóvenes. ¿Qué rutina hacía Brunengar? Comprala. ¿Qué? Nada. Está en el canal de Brun las rutinas, él las muestra. Amigo, te juro, por Dios, que hago una bachilis a acabar tres veces solo haciendo oral porque no tenía forro. Es que sí, amigo, a mí me ha pasado muchas veces que se me ha roto el frenillo y no pude tener sexo y ya solo con la de Peter Parker que la de Venom la pueda hacer acabar. Literalmente, la puede hacer acabar. Y te vas a dar cuenta cuando una mina acaba porque la mina te lo hace saber, boludo. Te vas a dar cuenta. Porque hay gente que me dice ¿Cómo te das cuenta? Te das cuenta, amigo. Te das cuenta, amigo. Una mina puede acabar como tres, cinco, diez veces, amigo. Literalmente, no es solamente penetración el sexo. No es solamente penetración. Acabaste rápido y la mina no acabó. Hacéle la de Peter Parker. Hacéle la de Venom. Hacerla pasar bien a la guacha. Pobrecita, que fue a tu casa y se encontró con un precóspito corto que no se le para la pija. Hacéle las técnicas. Hacéle las técnicas. Y vas a ver como la mina va a decir Ah, era precóspito pero sí que sabía usar los dedos, eh. Olvidate, olvidate. Si vos acabaste rápido en el sexo porque sos un leche y tenés la leche mental muy arriba la de Peter Parker te salva. Te salva. Hacésela bien y vas a ver como la mina no te suelta. La podés acabar como veinte veces. No es la varita es el mago. Olvidate, el tamaño de la varita no importa si no es la habilidad del mago, amigo. Si soy precoce y tengo el pito corto estoy mal, no, amigo. No está mal porque yo soy ese. Y a mí me va bien. El bot de Coscu es de Coscu, amigo. Yo no lo hice fuera del team de Coscu y yo no lo puedo habilitar. Tu pasado es un poco triste, ¿no? Me encanta el revés de Coscu entonces sí. Hiciste un travesaño premio doble, amigo. Soy un mago sin habilidad. ¿Qué recomiendas que las aprendas porque todos tenemos superpoderes dentro nuestro? Sí, siempre corté las uñas, amigo. Si no tenés las uñas cortaditas y... Peter Parker con los pies se puede. Si soy precoz tengo el pito corto no sé hacer ninguna táctica con los dedos. ¿Qué pasa? Y tenés que aprender con tu propio culo. Tipo, yo le dije a mucha gente vos querés hacer bien la de Peter Parker antes de hacérselo a una mina tú. Con tu propio ano tenés que jugar. Con tu propio ano. Así se aprende, amigo. Aprender con vos mismo. Empezar a practicar. Hay que empezar a practicar. Y si me gusta y bueno, si te gusta bien, porque vas a hacer un entrenamiento que te gusta. Lo vas a hacer con ganas. Tipo así. Uy, toca. Es la hora de aprender la de Peter Parker. Pum. Te metés el dedo. Pum, 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 pum. ¿Qué es ese clip? Les ve como más se acoge el aire. Feliz. Tipo, no necesito nada más. Con más ganas tengo todo. Se lo sudo. ¿Qué más quieren de ustedes? Acá leen el labio. Dejá ni aprende de seguro. ¿Quién me dolo? No me sonó. No me sonó. Uy, masita. Ya va. Yo creo que aguanto. Estaba practicando. O sea, vi una foto y vi ahí que... Dios mío. Soy un nazi. Soy un nazi. Marica, manténme ese clip ahí a privado. No puede ser. Ay, Dios. No puede ser. Uy, pero... No puede ser. Eh, gracias por los 500 bits, rey. Vamos, Bolivia. Vamos, Bolivia, rey. Te amo. Gracias, arrancó. Te amo, te amo, te amo. Gracias, por eso, 500 bits. Le encantó. Le encantó. Amigo, yo ya se los dije. Yo ya calié todas las técnicas. Amigo, ¿qué aprendieron en el día de hoy? ¿Qué aprendieron? Gracias, la solicitud. Mateo, te amo. Te amo. Grande, grande. Amigo, te amo, rey. ¿Qué aprendieron? A ver. A practicar comiano, perfecto. Peter Parker de A3. A mí me gusta de A2 siempre. Más solo puedo decir gracias, maestro Shark. Con forro, no preste atención, sos un pelotudo, acabo de llegar a tomar Viagra. No, los esteroides, coger en el aire. No, no aprendieron nada. Amigo, estuve 30 minutos haciendo un speech. Amigo, estuve 30 minutos haciendo un speech. No aprendieron nada. Sin forro, nunca dije eso. Gracias. Todos en el chal están bendecidos. Gracias por eso. Si en vinico algo, te amo, rey. El calentamiento, el reel. Las de 12 son vos. Gracias por la suscripción. Juan Carrasco, te amo. Gracias, Padawan. Gracias. Lauri por la suscripción, amigos, que son todos trolos. Solo entendí que quería ser negro por Crite. Vean, vean, vean. Subilo a YouTube. A barnizar madera. La de Peter Parker con Venom, si es de confianza, R3, con caritas, y si estoy leche, freno. Y mentalizo, si es momento de finalizar. Aplico super series y la mina me denuncia aquí. Este, este se está buscando, lo van. Desde hoy, desde la 1 y 5, me está poniendo down, 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 down. Recién ahora lo vi. A mí me mandó 40 mensajes. ¿Dónde están los moderadores cuando uno necesita? Gracias.